Buenos días, mi nombre es Estefanía, tengo 26 años y vengo de Fuerteventura. Hace 5 días que me operé de una cirugía ortognática big maxilar con el doctor Hernández Alfaro y estoy encantada de la vida, me ha cambiado la vida completamente, el postoperatorio ha sido fantástico, no me he hinchado apenas y no me han salido ningún moretón, estoy súper feliz. El doctor Hernández Alfaro es un profesional excelente y ha hecho un trabajo magnífico conmigo. Le recomiendo a todo el mundo que se opere, que no tengan miedo, que afronten esto porque van a estar agradecidos el resto de sus vidas.